Laura Bozzo, aprovecha su soledad, y hace de las suyas para dormir en pelotas, a lo largo de su estancia en la casa de los famosos, Laura Bozzo ha vivido una montaña rusa de emociones, por lo que incluso su ex, Cristian Suárez, destapó los verdaderos sentimientos de la peruana, quien ahora sorprendió a todos al despojarse de toda su ropa y quedarse como Dios la trajo al mundo. Y es que todo comenzó cuando Salvador Cervoni se convirtió en líder de la mansión e invitó a Daniela Navarro a pasar las noches con él en la suite, por lo que la conductora aprovechó su soledad para quitarse todas sus prendas hasta dejar su cuerpo al desnudo. Laurita, al más puro estilo de un streptease, comenzó quitándose la blusa, luego el sostén y los lanzó por toda la habitación morada, para luego meterse debajo de las sabanas y soltar unas frases que dejaron a varios en shock. Por fin voy a poder dormir como yo duermo siempre, en pelotas. Espero no me graben, extrañaba dormir así sin ropa, comenzó diciendo la sudamericana mientras poco a poco deslizaba las prendas por su anatomía, dejando al descubierto mucha piel. Y es que esta nochecita al desnudo le regresó el ánimo aboso, quien al otro día se levantó muy de buenas y hasta comenzó a decir, yo no soy sexy mamá, soy sexnona, abuela, abuela sexy, frases que demuestran que el haber dormido sin nada fue la dosis perfecta para su buen humor. Bueno es todo por ahora, muchas gracias por ver mi vídeo, hasta la próxima.